bueno hola hola amigos como están les decía bueno tengo problemas con la plataforma y usar perdón y usar obs en la transmisión pero creo que hay problemas con internet no sé por qué se está está bien bien lento la transmisión entonces vamos a esperar a ver si alguien se conecta por allí verdad no no Hola Cintia, ¿cómo estás? Bueno, aquí vamos a... Aquí estamos, bueno, como les venía diciendo, desde hace un ratito este video va a quedar grabado, ¿verdad? Para los que no lo puedan ver, iba a tratar de transmitir por una plataforma, pero no me permitió. La plataforma, no sé, el internet, talento, y no me ha permitido conectarme y hacer la transmisión por la plataforma, que era lo ideal, ¿no? Lo ideal que iba a transmitir por allí. Pero bueno, no nos podemos quedar con las ganas de compartir esta clase. Entonces, teníamos... Gracias, gracias, sí, estamos... Gracias a ustedes por estar aquí. Aunque hayan pocos o se vayan conectando más, igual este video va a quedar grabado para todos, para todos. La idea de este segmento es, como les decía hace un rato, crear un espacio para los peluqueros caninos comerciales, ¿verdad? Pero que los caninos comerciales, que siempre somos un segmento que estamos como un poquito rezagados, porque, bueno, hoy en día hay cantidad y calidad de profesionales dando clases, ¿verdad? Especializaciones y todo eso. Pero resulta que la peluquería canina comercial es otra cosa. La peluquería canina comercial es la que nos lleva el sustento al día a día, a nuestra casa, ¿verdad? Es la que a diario nos... Bueno, aquí tenemos una visitante. Una visitante. A diario nos lleva el sustento a la casa, ¿verdad? Y es un sector de la peluquería que debemos simplificar, ¿verdad? Yo pienso que si a mí me hubiesen explicado muchas cosas de la manera que yo pienso hacerlo con ustedes, ¿verdad? De la manera más simple, sencilla, hubiese sido mucho más fácil aprender nuevas técnicas. Porque cuando ya tú dominas, ¿verdad? Lo que es la terminología coloquial, la terminología sencilla, la terminología... Sí, aquí está, mira, te están saludando, Lina. Mira. ¿Verdad? Cuando dominamos la simpleza del asunto, o sea, de por qué vienen las cosas, de dónde vienen las cosas, ¿Por qué suceden? A nosotros nos enseñan, vamos a cardinar de esta manera, o vamos a cardinar... Y esto se hace así, ¿pero por qué se hace así? Eso era una de las interrogantes que yo siempre tuve, y por eso es mi inquietud, ¿no? De comunicarles a ustedes, de la manera más simple y sencilla, de por qué suceden las cosas, Y eso es lo que nos vamos a dedicar en el segmento de Mickey Lab. El Mickey Lab es, como lo dice el nombre, el laboratorio de Mickey. Donde vamos a siempre tratar de buscar un porqué de las cosas. Y dedicado a los peluqueros caninos comerciales. Aquí hoy le traemos un material, que como les dije, lo iba a transmitir por la otra plataforma, Porque no sé si se va a escuchar bien el video, los videos que voy a poner, ¿verdad? Donde traté de hacer unas explicaciones súper, súper, súper sencillas, Que ustedes puedan usarlos con sus clientes. Con sus clientes, para explicarles por qué deben llevar a su perro a la peluquería, Por qué el pelo se le anuda, por qué se forman los nudos, por qué el perro se ensucia, Por qué pueden haber bacterias y diseminación de hongos y otras cosas, ¿verdad? ¿Cómo nosotros como peluqueros caninos vamos a contrarrestar esto? ¿Qué podemos hacer? Bueno, entonces, bueno, ahí les voy con el material y los videos. Me dicen si se escuchan, porque por eso es que estoy tratando de ponerme aquí en un sitio acústico. Ya vengo, voy a encargarme a esta niña. Ok. Vamos a ver. Vamos a acercar lo más que pueda la computadora. Porque. Ponen su dispositivo de ladito. ¿Verdad? Y vamos a ver aquí entonces, de manera, como les dije, Les traigo un material súper sencillo, de la manera más sencilla, Para que entiendan de qué manera, ¿verdad? Podemos explicarle esto a nuestros clientes, ¿verdad? Lina está empeñada hoy en sabotearme. Bueno. Comenzamos. Aquí vamos a dar un breve repaso de lo anterior en el otro video que les mostré hace unos días, Hace una semana, exactamente. El video de los mantos dobles, del baño y secado en los mantos dobles, ¿verdad? Es importante que conozcamos, muy importante que conozcamos la estructura del pelo, La estructura del folículo, ¿verdad? La anatomía. Aquí en este caso podemos ver el pelo, cómo crece en el folículo, ¿verdad? Su conexión con el músculo piloerector, que es el músculo que se encarga de, De poner, de erectar ese pelo, ¿verdad? De levantarlo. Tenemos las glándulas sebáceas, que son las glándulas que cuando este músculo se acciona, ¿verdad? El pelo se levanta, las glándulas vacían su contenido y impregnan la piel y el pelo Con el aceite natural de nuestra piel, de la piel de nuestro perro, ¿verdad? Que es el sebo que vemos, la grasa que se encarga de nutrir ese pelo y esa piel. O aminoácidos esenciales, ¿verdad? Y el pelo con la queratina y entonces un pelo nutrido, ¿verdad? Ya eso lo vamos a hablar más adelantito. Aquí vemos otra foto de un folículo, ¿verdad? Un folículo piloso, donde vemos un pelo primario, ¿verdad? Y los pelos secundarios, que nacen en el mismo folículo, Un folículo puede compartir un pelo primario con hasta 20 pelos secundarios, Dependiendo de la raza y del tipo de manto, ¿no? Del pelo. Aquí vemos de nuevo la glándula sebácea en un lado, el músculo piloerector, ¿verdad? Este es el corte transversal. De un pelo. Aquí podemos ver, ¿verdad? La cutícula del pelo, La corteza, esta parte carnosa que vemos aquí, Y la médula del pelo, ¿verdad? Como vemos la cutícula del pelo, Nace como una palmera. Va creciendo, va formándose, ¿verdad? Y va creciendo. El pelo se va formando de células muertas. Cuando el pelo sale del folículo, ya estas células muertas van muriendo y van formando ese pelo en forma de una palmera. Mira, como estas matas, como, ¿qué les digo? Como el tallo de esas matas que ponen de adorno en las casas. En Venezuela le dicen el palo de la felicidad. No sé cómo le llamarán aquí en Argentina. O en otros países. Son unas matas ornamentales que tienen este tallo parecido a esto. Aquí vemos una cutícula cerrada. Una cutícula sana. Aquí podemos ver, ¿verdad? La cutícula de un pelo sano. La cutícula de un pelo seco o muerto o maltratado. Buenas tardes, Alcides. De Panamá. Un saludo, Alcides de Panamá. Aquí poco a poco, bueno, estamos compartiendo con todos ustedes. Yo sé que muchos lo ven en diferido. Como pasó con el video anterior. Que ya tiene como 300 reproducciones. Y, bueno, muchas personas están con diferencia de horario y todo esto. Pero yo sé que lo van a ver y les va a servir. Y gracias una vez más por las muestras de afecto y cariño por el material que estamos compartiendo con ustedes. Lo hago con todo el cariño y lo quiero hacer de la manera más sencilla y fácil, ¿verdad? Porque, como les digo, en las redes hay cantidad de información técnica. Pero no hay quien nos hable claro. Entonces, bueno, para eso estamos. El pelo tiene diferentes fases en su vida. ¿Verdad? ¿Verdad? En la vida de la fibra del pelo. Tiene una fase anágena que es su fase de formación, ¿verdad? Como les decía, son células muertas que se van formando una tras otra hasta que sale el pelo. Ya una vez que el pelo sale, ya está formado, ya está formado por células que van muriendo, ¿no? Queratinizadas. Aquí vemos una, una, la segunda fase, que es la fase de crecimiento, que se llama la fase catagénica o catágena, ¿verdad? Y la fase final, que es cuando el pelo muere y se desprende, que es la telógena, la fase telógena. Esto es a modo grosso, le estoy dando un pedacito de lenguaje técnico que ya Mickey se va a encargar de explicárselo de una manera más fácil y sencilla en un ratito, ¿verdad? Aquí, bueno, la pigmentación del pelo, el responsable de la pigmentación del pelo, ¿verdad? Son las melaninas. Entonces tenemos dos tipos de pigmentación en esto, ¿verdad? Que es la feomelanina, que se encarga de la pigmentación amarilla y roja en el pelo. Y la eumelanina, que se encarga del color negro. Pero cuando hay mayor proporción de una de estas, pues, él determina el color que predomina y que domina en el animal. La eumelanina, por lo menos un pelo negro, puede tener un 94% de eumelanina y solo un 2% de feomelanina. Y así sucesivamente. El pelo rojizo, bueno, tendrá más feomelanina y equivalente a esto, ¿no? Les vuelvo a dar un repaso también en las funciones que son del pelo primario y del pelo secundario. El pelo primario, al tener más pigmentación, ¿verdad? Y está en la parte superior del perro, hace la función de sombrilla, ¿verdad? La sombrilla se refiere a que filtra de manera más eficiente los rayos UV, ultravioleta, del sol. También es embellecedor porque, por supuesto, es la cobertura del perro. Es la que, si ese pelo está sano y bien humectado, es la que se encarga de darle belleza al perro. También tiene la función de paraguas, porque es la primera línea de defensa contra el agua, ¿verdad? El pelo primario es el primer eslabón que se encuentra el agua para entrar a la piel, para llegar a la piel, ¿verdad? Y actúa como unas palmas superpuestas una sobre otra, como hacen el techo de las chozas o de las churuatas, ¿verdad? También tiene función de lenguaje, ¿por qué? Porque el perro, a través del pelo, cuando él usa el músculo erector del folículo, levanta el pelo y de esta manera nos permite, ¿cómo les puedo explicar? Nos dice muchas cosas, es un lenguaje para él. Nos manifiesta un estado de ánimo, por lo menos. El perro tiene frío, levanta, se eriza, como lo hacen las aves. Cuando ustedes ven una ave que se embolsa, se eriza completa, es porque allí ella almacena bolsas de aire caliente que le ayudan a mantener su temperatura. También un perro puede estar erizado porque está enfermo, ¿verdad? Y por ende tiene fiebre, y la fiebre el perro eriza el pelo para lograr también calentar un poco más. O un perro cuando está molesto o agresivo, eriza el pelo también. Entonces es un lenguaje para él, ¿verdad? Por eso es que cuando nosotros rapamos a un perro, le afectamos también su lenguaje. Y nada es menos cierto que cuando raspamos a un perro, el perro se ve como triste. ¿No se han dado cuenta que lo ponemos en la mesa cuando tiene un corte bello y el perro se luce? Y cuando lo ponemos raspadito, el perro está así como sumiso, ¿verdad? Es por esta razón, le estamos quitando parte de su lenguaje. Bueno, cebo a petición quiere decir, ¿verdad? El cebo a petición quiere decir que cada vez que el perro aplique, ¿verdad? O active el músculo erector, las glándulas sebáceas se vacían. Este aceite lubrica el pelo, a la piel y mantiene un pelaje sano, un manto sano, ¿verdad? Climatología integrada, pues lo que ya le dije de que el perro se puede calentar erizando el pelo. Pelo de crecimiento, el pelo secundario, vamos a hablar del pelo secundario. El pelo secundario es el subpelo que vemos, la lanilla, la que vemos por la casa rodando cada vez que estamos limpiando y vemos esas pelusas rodando en la casa, ¿verdad? Eso es un pelo de crecimiento más rápido, por lo tanto cae más rápido que el primario. Protege al perro del frío y del calor y a protección a heridas, ¿verdad? Este es como una armadura que tiene el perro para evitar las espinas, rasguños y protege al perro del frío porque a este le sirve como termorregulador. Cuando el perro tiene mucho frío, pues este de su pelo mantiene el calor allí en la capa más baja pegada de la piel y el perro puede termorregular. Cuando está haciendo mucho calor, también, por eso es que no es muy bueno, ¿verdad? En el verano, el perro solo se prepara para hacer lo que se llama la muda en las estaciones. Generalmente ocurre en el otoño y en la primavera, preparándose para el invierno o para el verano. Por eso es que el pelo, el subpelo está sujeto a factores externos. Ya lo vamos a explicar más abajo. Tiene la cutícula más abierta, que fue lo que vimos atrás, que son como las escamas, ¿verdad? De su cutícula, cuando está como un pelo más seco, tiene la cutícula más abierta, por lo tanto se anuda más fácil. Eso nos lo va a explicar Mickey más adelante en su laboratorio. Apariencia más seca y opaca. Por ende, de que el pelo tiene la cutícula abierta, hace que ese pelo se vea mucho más seco. Está sujeto a la exposición del sol y al cambio climático, era lo que le decía. Pues está sujeto a las estaciones, también al cambio de estación. El perro se prepara para el siguiente cambio de temperatura. Por lo menos cuando entra el verano, él empieza a botar más su pelo, porque él necesita termorregular y necesita que el calor de su cuerpo salga también. Yo siempre doy un ejemplo en esto. Como los árabes, los sultanes estos que andan en camello, que andan tapados desde arriba hasta abajo con sábanas, digo yo, con aquel poco de tela. Y son gente que viven a temperaturas de 40 y pico de grados, 50 grados de temperatura precisamente. Esa cobertura que se ponen encima es para regular, porque en esos ambientes, pues la temperatura corporal es menor que es la temperatura atmosférica. Entonces de esa manera, pues, ellos pueden termorregular. Igual le pasa a los perros. Un saludo a todos los que se están uniendo. Me pueden escribir de dónde son, de dónde se unen, para que podamos compartir. Dada todas estas características de su pelo, pelo primario, pelo secundario, según su tipo de pelo, vamos a encontrar razas de pelo corto, como el Doberman, ¿verdad? Flat coat es el pelo medio, como el setter irlandés, el cocker, estos perros del golden, el pelo medio, pelo largo, podemos encontrar el maltés, el yorkie, el chikzu, el lazarzo, todos estos perros de manto largo, de pelo duro, como el West Highland Terrier, West Highland White Terrier, el Westie, el schnauzer, el fox terrier, y muchas otras razas más, que luego haremos un especial de pelo duro. Aquí tenemos también el pelo rizado, como el Puder, el famoso caniche. Aquí está la famosa lina, después de su pelo, acordonado, como el Mickey, acordonado como el Mickey, le puse yo aquí, como el Komodo, como el perro de agua español, el Puli, son todos estos perros que se le hacen estos cordones, ¿verdad? Ahora, bueno, vamos a ver de qué manera podemos entender y cómo funciona, cómo se hacen y cómo se forman los nudos, y de qué manera nosotros podemos contrarrestarlos, iban a combatirlos. Esos son nuestros dolores de cabezas diarios. Vamos a ver si se escuchan los videos, porque, como les dije, iba a transmitir en una plataforma de OBS, pero está muy lento el internet. Entonces lo estoy haciendo directo, porque tenemos que cumplir, ¿verdad? De acuerdo a todo lo visto anteriormente, nos podrás explicar por qué se forman los nudos. Vamos a ver si Mickey nos puede explicar aquí esto. Gracias, Miguel, desde allá. Claro, se lo voy a explicar. Se lo voy a explicar de la manera más fácil que puede conseguir cuando venía a secar, a trabajar hoy, ¿verdad? Supongamos que estos son perros maltratados y secos. Como ya le explicó Miguel, desde allá, ¿verdad? El perro maltratado y seco tiene su víncula con escamas abiertas. Supongamos que las ojitas son las escamas abiertas, ¿verdad? del perro. Y cuando hay perros secos maltratados, ¿verdad? Que todos les hemos dado la debilidad y la hidratación. Puede ocurrir algo como esto, ¿verdad? Se enganchan uno con otro y se queda el pelo atrapado entre ellos mismos. Sobre todo el pelo, el centro de su pelo que se desprende y queda enganchado de esta manera con otro pelo. Eso es lo que ocurre, ¿verdad? En el pelo seco. De esta manera, pues nosotros tenemos que tratar de mantener el pelo siempre hidratado para que no ocurra que se abran las escamas de la cutícula, ¿verdad? Y se queden enganchados uno con otro y el pelo pueda seguir funcionando. ¿Verdad? ¿Verdad? Me tiene un problema con arreglar estas las ojitas. Hoy no venía para que no. De esta manera actúa la cutícula con lo que está haciendo. Pues gracias, Miguel, desde ya. Claro que se lo voy a explicar. Ok. Bueno, vimos más o menos ese ejemplo que nos estaba haciendo el Mickey de ahí con unas ramitas, ¿no? Que por cierto tuve problemas agarrando esa rama porque me salió la señora y me metí en un lío. Pero bueno, ¿por qué el pelo se puede dañar? Vamos a ver si nos lo puede explicar de esta manera más simple. ¿Qué puedo decir? El pelo maltratado también incluye los factores internos como la demasiada posición al suelo, ¿verdad? Al sucio también. Recuerda que el sucio es el principal factor de la formación de los budos. Un pelo sucio, ¿verdad? Puede lucir como esto. Digamos, estos son los pelos maltratados ya y el sucio junto con el sebo del aceite de la piel, ¿verdad? Se amplia en masa y forma como si fuese unos terrones ¿verdad? Micropóticos. ¿verdad? Así se debe formar el sucio viéndolo como unas 500 veces ampliado, ¿verdad? Aquí. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros ayudándonos con la aumentación, ¿verdad? Aumentando ese pelo sucio, antes, cuando empezamos a cardinar, pues, podemos lograr que el pelo se separe más fácilmente, que el sucio se desprenda y se separe más fácilmente, ¿verdad? Lo logramos. Cuando nosotros aumentamos este, este sucio, como digamos, esta ronda de tierra que se forma como con el aceite, ¿verdad? Lo vamos a lograr esto. Lo separamos fácilmente, ¿verdad? Se podía decir que no debes mojar el pelo antes de, estamos hablando de perros que están anudados, pero que están anudados y que nosotros consideramos que puede ser salvaje y salvarle ese, 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 ese manto, pues, el peinato. De esta manera, ¿verdad? Nosotros nos damos cuenta y al mojarlo y al metarlo con más corto de sabor con nada más de, 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 de acondicionador podemos lograr separar un poco y desvanecer todo ese fondo. Luego viene la parte del, del, del champú. Nosotros con el champú vamos a, a lograr, ¿verdad? La infermesencia que tiene el, el champú en su, en su composición química, ¿verdad? sin azotas, acá, las hormonas vayan sacando hacia arriba. Esa es sucio con la, con la, por eso que es bueno como el recorrer, en otro video, ¿verdad? Eh, eh, se va a poner al seco porque activamos la bujoba y la bujoba desde abajo hacia arriba desde la piel va la bujoba llevándose toda la partícula del sucio de la superficie y de esa manera pues podemos lograr y ayudar un poco a la fusión del desempegador luego del mañuel ¿verdad? ¿Qué puedo decir? Bueno, como vimos, un saludo a todos los que se están uniendo por allí nuevos, ¿verdad? Saludo a Antonio desde Colombia, que está por allí presente, bueno, como les venía explicando, de todos modos este video va a quedar grabado para que sepan, va a quedar allí almacenado en en el en el Instagram, ¿verdad? para que lo puedan ver todos y puedan analizar esto es una manera como les dije que estamos haciendo las cosas explicándolo desde el lenguaje más fácil para que se lo puedan enseñar después a ustedes, a sus clientes, ¿verdad? recuerden también suscribirse a el Mickey Lab en YouTube que van a estar estos videos por separado del Mickey donde ustedes pueden usarlo también para mostrárselo a su cliente y explicarle bien ¿verdad? este proceso sencillo y fácil así funciona la burbuja ¿verdad? desde más pequeñas van subiendo y se van agrandando y en ese proceso pues van arrastrando las partículas de sucio hacia arriba y bueno y explicado todo esto bueno nos podría mostrar mejor el comportamiento del nudo en el pelo vamos a ver qué nos dice el loco del Mickey y claro que se lo voy a mostrar por supuesto que se lo voy a mostrar con este dispositivo electrónico de alta tecnología que tengo aquí esto no es un amuleto no es una cosa para un día ni nada por el estilo esto es un dispositivo que debería existir en todas las peluquerías comerciales ¿sabes por qué? bueno yo siempre lo he tenido en la peluquería mía ¿verdad? porque es la manera de enseñarle al cliente o mostrarle cómo funciona esto pero lo llamo al dispositivo pedagógico del cliente tú sabes que siempre todos hemos tenido problemas con respecto a los perritos que nos traen como el caniche o el martes o el jordi a veces ¿verdad? esos clientes que quieren que no le peleen al perro pero cuando lo traen lo traen y yo solo no pues ¿sabes lo que hacía yo? tenía esto ahí por algún ladito había un rincón y le decía hazme un favor toma estas dos puntitas que están aquí chiquitas la más cortita ¿verdad? y hazme uno y me iba a caminar alrededor de la peluquería a hacer otra cosa y dejaba al cliente tratando ahí cuando venía de regreso le decía si está en luz no, no se puede está corto no se puede nada bueno esta es la piel del perro el palito está cortando esto ¿verdad? y estos son los pelos en sus diferentes pases ¿verdad? el pelo primario que ven aquí ¿verdad? hidratado bonito bonito y este es el pelo secundario que siempre es un poco más reseco o el pelo muerto está mal tratado ¿verdad? en sus diferentes pases y etapas del ciclo de la vida del perro su fase como ya lo dijo Miguel anágena ¿verdad? catágena y teológica ¿verdad? su fase crecimiento su fase formación su fase digamos de caída vamos a ponerlo así en el ciclo en el perro cuando yo te digo que lo tienen que traer frecuentemente muchas personas asumen que vienen a la pelucería para que le raspen el perro por eso alargan el tiempo entre servicio y servicio porque creen que le vamos a pegar el perro no yo voy a la barbería porque tengo esto es desplorido ya me creció el perro y ya no tengo forma en el corte lo mismo tenemos que hacer con los perros si tu perro tiene el perro corto como este es muy difícil que se le ponga el perro pero si tu perro tiene el perro un poquito más largo ¿verdad? también los nuditos con estos si lo podemos hacer ¿verdad? pero si acaso podemos hacer uno o dos nuditos ¿verdad? y a la hora de peinarlo supongamos que esto es la punta de la serra de la cargina o del cepillo pues a la hora de peinarlo es más fácil para nosotros y lo desarmando ¿verdad? porque solo tiene dos nuditos supongamos supongamos que tenemos el perro largo y hacemos varios ¿verdad? vamos a hacerlo un hit hacemos un muro vamos a ver el perro y nos maltratado con mala con con mal cuidado con el que lo suele hacer ¿verdad? porque lo dejamos hace un muro y ve lo duro que corre mucho más difícil seco muerto está deshilachado su círculo está dañada ¿verdad? esta área la forma de formación de un perro seco muerto y maltratado es mucho más difícil desaludar ese perro ¿verdad? si hacemos esto en este perro es maceroso con una círcula sana ¿verdad? hidratado pues mira lo que logramos cuando lo peinamos ¿verdad? pero si nosotros lo voy a adaptar con nosotros como peluquero canino hacemos varios modos en el perro tenemos una cadena de dos cosas aquí ¿verdad? ¿verdad? y usamos un sacanudo para cortar el muro resulta que el sacanudo lo vamos a meter siempre desde abajo porque aquí es imposible que entre esa hoja el chica el sacanudo ¿verdad? siempre vamos a ir desde la piedra hacia arriba ¿y qué va a pasar? que vamos a cortar desde el primer nudo cuando hacemos esto vamos a cortar aquí ¿verdad? cortamos el primer nudo nos estamos trayendo todo el nudo que cortamos ¿verdad? y estamos dejando el rocón ahí es donde ocurren los huecos que dejamos en el manto cuando sacamos sacan ¿verdad? en dado caso que querramos sacar sacanudo con un cortanudo ¿verdad? tenemos que empezar desde los primeros roditos de arriba para que si hay resistencia pues corte esa parte pero nos está quitando la longitud al pelo ¿entiendes? si nosotros tomamos también granocón lo más importante tenemos que hacer el pelo seco y mal tratado o deshilachado ¿verdad? ¿qué hacemos cuando hidratamos? vamos a agarrar un punto de el rima tratando igual como así y es la diferencia de este pelo que no vamos a hidratar si no se recoge se cierra y el pelo seco y el pelo seco a nosotros pasarle la puchilla así pasa lo maltratamos más se deshilacha y se maltrata mucho más ¿verdad? esto es una manera que yo usaba de hidráulica para explicarle al cliente que por fin entendiera de alguna u otra manera ¿por qué? ¿verdad? tiene que ver a su perro antes de que pase de este nivel ¿verdad? porque ya el perro el pelo está largo está maltratado y se forman los ojos se encanchan entre sí y perdemos todo el trabajo en cambio si él quiere tener un perro de pelo largo como un maldésimo o un jokey pues tiene que venir frecuentemente a la peluquería porque le hace falta que ese pelo primario esté hidratado y bien cuidado para que el perro haga esto con más varios nudos pero miren que fácil se va a decir se va por eso debemos caminar primero superficialmente en el manto y luego vamos aplicando un poquito más de fuerza hasta llegar a los dos más abajo muchas personas de una vez colmean el pelo hacia atrás y empiezan a encartinar desde arriba ¿qué pasa si yo cartelé perdón desde la parte más pero me cae desde la piel hacia arriba ¿qué pasa? que estoy haciendo esto lo que estoy apretando hacia arriba pero si yo empiezo a encartinar desde la parte superficial o sacando o sacando hasta lograr el pelo que he dicho ¿verdad? ¿cómo le pide? aquí está el pelito que hidratamos miren este pelo que hidratamos ¿qué pasa? ocurre otro proceso que se llama tricción ¿verdad? es la fricción el continuo movimiento o contacto entre los cuatro y el relato del siguiente pelo que está bien hidratado con su pícola cerrada ¿verdad? y son infectados yo sé que pasa y sale ahora ¿ven? o sea anteriormente se quedaba pegado por lo que le conté con las ojitas que cada cama se iba quedando pegada y nomás se la había imposible entonces el secreto es cepillar superficialmente y primero para ir destruyendo los productos de la punta hacia adentro hidratar bien el pelo mantenerlo hidratado para que el pelo quemario siempre esté hermoso el pelo secundario esté bien aumentado ¿verdad? y no se no se descargue tanto ¿verdad? y se pegue entre sí y tercero bueno la frecuencia porque vienen a su pelotería porque estamos a formación de estos señores que están aquí la gran presencia de estos grandes errores que se forman de tierra que cubren en nuestro pelo entonces no hacen la vida así una vez terminado aquí viene todo el susto que trajo hacia arriba a la curcuma me encantaron palitos los trajos de la curcuma de el chancur supuestamente hemos recreado aquí este vaso hasta los palitos y todos los subidos también este es el efecto que hace el chancur al hacerlo para enamorar al seco entonces bueno espero que haya servido un poco ¿verdad? nuestra locura de hoy con el apuleto de la suerte el dispositivo pedagónico electrónico institucional que hemos hecho para ustedes espero que les haya gustado y bueno un cambio ya Miguel puede ser ok he explicado esto que nos acaba de explicar Micky que aunque pareció muy simple y sencillo de alguna manera como como nosotros queremos enseñar o mostrar ¿verdad? a la peluquería canina comercial de cómo se forman los nudos y cómo se funciona y el pelo que está hidratado es el pelo que se puede peinar y el que tiene la cutícula cerrada y todo este este embrollo que se arma ¿verdad? bueno gracias Micky por habernos hecho esa presentación con ese dispositivo electrónico sencillo ¿verdad? bueno ahora les quiero compartir una técnica que yo uso que se llama la técnica de corte medio ¿verdad? vamos a a explicarles bien de qué se trata esta técnica uno está muy apretado ¿verdad? también te con una técnica que les voy a mostrar que les voy a compartir ¿verdad? en el caso de que el muro se forme vamos a suponer que tenemos un pelo como este tiene muchos muros ¿verdad? vamos a ver vamos a cortar la formación de nudos a la mitad. Si nosotros queremos dar un corte con cierta longitud, ¿verdad? Y el pelo está bien anudado, podemos cortar ese manto a la mitad. ¿Qué pasa? Si al cortar el manto a la mitad, podemos ponerlo corto en este nudo, ya suelto automáticamente dentro del mundo. Y si te hago otro para abajo, pues, el recorrido que hay para despeinar ese nudo es menor, ¿verdad? Y si es así más fácil para descartinar. Y ahora lo de esta manera, ¿verdad? Y indicamos que esto es nuevo a la mitad, el recorrido. ¿Qué pasa? Ya para despeinar esto que quedó, ¿verdad? Se deshace más fácil. Y si tú tienes mano arriba, lo que sé, hay que apretar. Entonces, les voy a mostrar este video que yo uso, pero lo pueden hacer con tijera o lo pueden hacer con maíz. ¿Verdad? Pero pueden hacer con tijera con maíz. Yo usando un pez en la maíz, ¿verdad? Pues, voy cortando el manto a la mitad y luego los carditos, les hago mejor el nudo. Y baño y luego me parejo con la tijera o lo corte que quieran hacer. Ahí se lo veo. Bueno, aquí les voy a mostrar este video de una técnica que yo busco, yo llamo el corte del nudo a la altura media, que sirve para despejar un poco los nudos y cardinar y desarmar un poco ese manto, ¿no? Que está anudado. Esto es una técnica que lo uso en perros que tienen nudos pero que no están extremadamente sucios. Por supuesto, tenemos que cuidar nuestras cuchillas. El perro tiene nudos, en estos casos son perros que los dueños lo bañan en su casa, precisamente creyendo que le vamos a rapar al perro si lo traen, ¿verdad? Y entonces lo bañan en su casa y luego quieren que tú se lo deje con el manto largo. Entonces aquí yo lo que estoy haciendo es cortando esos nudos a la mitad de ese manto, más o menos a una altura media. Y luego cardino, se rompe mejor el nudo y se... se puede recuperar el manto. Como siempre les digo, ante todo, son técnicas que yo uso y las quiero compartir con ustedes a manera de compartir algo constructivo, ¿verdad? No necesariamente tienen que hacerlo, no es que sea una técnica que está establecida o que escrita en el amplio libro de la sabiduría. Es decir, son técnicas que a mí me dan resultados y las comparto con ustedes. Si les sirven, pues la toman y si no les sirven, pues la desechan o la comparten con alguien que sí les sirva. Ahí estoy cardinando, ¿ven? Ahí se va destruyendo el nudo con la cardina y yo lo que estoy haciendo con la máquina es quitando el exceso de manto que no voy a usar. Este video lo van a encontrar en mi canal de YouTube, el Mickey Lab. Tienen que suscribirse y activar la campanita para recibir las notificaciones cada vez que hay un material nuevo para que lo vean completo porque es un poco largo. Voy a poner las dos, son dos, son dos videos. ¿Verdad? Entonces, bueno, vamos a adelantarlo un poquito aquí para que vean. Va quedando todo macheteado, ¿verdad? El perro. Pues no se asusten. Esto después se hace con tijera y se pule y el acabado final es bonito. El Labradurul es un manto, por lo menos el de este perro, un manto un poco difícil, ¿no? Porque no es totalmente rizado, no es totalmente liso, es ondulado, con mucho su pelo. Yo, como ven, cardino siempre en el sentido del crecimiento del pelo. Primero, para abrir las puntas, separar las puntas del pelo, ¿verdad? Luego este manto lo hidrato bien y cuando estoy en el baño, en el secado, pues termino de cardinal hacia otra dirección. Después vamos a hacer también un vivo sobre el secado y cómo aprovechar el flujo de aire. Porque es importante. Muchas personas, el aire te está indicando que peines hacia un lado y peinas hacia otro lado. Entonces lo que estás haciendo es dañando el pelo y lastimando al perro. Vamos a adelantar otro poquito por acá. Y ahí ven cómo corre mejor la cardina, ¿no? Y este es el resultado final. Así estaba el perro, ¿verdad? Y así lo dejamos. Después de su procedimiento con tijera, de su pulido, ¿verdad? Y usando la técnica de corte al medio, corte medio del nudo, pues es una técnica que hay personas que lo hacen con tijera. He sabido de personas que la hacen con tijera. Yo la hago con una cuchilla 10. Y con el peine que vieron que es un peine de doble cara. Que por un lado tiene el peine fino y por el otro lado tiene el peine abierto. Y como en el centro tiene una vena que es un cilindro metálico, ¿verdad? En esa vena yo deslizo la cuchilla. Entonces me ayuda a que no se enganchen en las cerdas del diente. Del peine, perdón. Bueno y por último entonces, les comento esto. Me gustaría contarles y decirles que son muy importantes las técnicas que usamos, ¿verdad? Y en cada tipo de manto, porque hay diferentes tipos de manto, ¿verdad? Tenemos los perros lisos, perros ondulados, perros lisados, ¿verdad? Y también tenemos diferentes tipos de sus perros. Y la mala utilización de las técnicas en cada uno de los casos puede causar perros de perros lisos, como el malidez, ¿verdad? Que empecemos a ver perros con el perro lisado, como el York y también el Yorkshire Terrier. Que también empezamos a ver perros que una vez le pasamos la máquina o algo así, empiezan a tener perros lisados, ¿verdad? O que le siempre le hacemos el corte a tijera, corto. Entonces, ya vemos que tiene un perro más voluminoso que tiene que ser un perro totalmente lacio. Porque el supero, en el caso del maldez, por decir un ejemplo, tiene un supero, que se llama brister, un supero largo y lacio. ¿Verdad? Pero que en su base es más fina y como ondulada. Entonces, al cortar la parte del supero, que se confunde con el perro primario. Y al cortar la parte larga y lacia, ¿verdad? Entonces, vamos a ver un supero risado, ondulado, que le da brister y levanta el perro primario. Entonces, hace que el perro se vea muy hermoso. Para poder lograr que ese perro vuelva a tener un perro lacio, pues hay que ir peinando y aumentando ese, 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 ese perro primario, ¿verdad? Porque ya sabemos que el perro, su perro, un perro secundario, crece y se cae más rápido. Entonces, dejar que este perro primario vaya creciendo, vamos a estar peinando y vamos a sacando ese, ese perro secundario, lo va poniendo hasta que lo vemos, puede tener un perro liso y largo, de nuevo. Lo que pasa con los perros, los perros de perro duro, ¿verdad? Que muchas veces le pasamos máquina, no le hacemos la correcta técnica del arrancado a streaming, que llaman, porque este perro primario se queda, se mueve y se queda en el bolícola, 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 entonces mucha gente pasa máquina, el perro secundario crece más rápido que el primario, entonces vamos a ver estos perros en Náuzer que tienen un pelo algodonoso, pues es una pelusa, y nunca deja que el pelo primario crezca porque entonces es un perro, un perro del colícola, y deja de tener un pelo algodonoso, que es el que queremos, entonces es un pelo, o mejor dicho, un mando, un recelco, un poco poco color, y muy, este, se monta a otro lado. Entonces, dependiendo de las técnicas que usemos, que más adelante vamos a ir ya tratando, raza por raza, la técnica usada en cada raza, pero dependiendo de esa técnica, entonces vamos a lograr tener buenos resultados de más, así que de parte de nosotros, esta es la responsabilidad y de educar a los clientes, como el dispositivo electrónico, el contrato que sirve a usted, ¿ok? Bueno, cuídese, chao. Bueno, sí, y así transcurre la situación con estos nudos que tanto nos afectan a todos, como les dije, gracias a los que se conectaron y gracias a los que se van a ver este video que va a quedar grabado, ya estamos terminando, recuerden que Instagram deja solo transmitir una hora, y tuve problemas con la primera transmisión, que era con una plataforma diferente, y bueno, por eso lo estoy haciendo así, por eso estoy enfocándola, grabando los videos, o sea, transmitiendo los videos que tengo en la computadora, para que ustedes lo puedan ver, no se escucha mucho, quizás ustedes tengan un aparatito donde le suban el volumen mejor, verdad, en su compu o en su teléfono, pero lo logré, logré transmitirle la idea, que era lo que yo quería, recuerden que este es un segmento que yo lo creé para nosotros, los peluqueros caninos comerciales, que nos hablan, que aquí hablamos nuestro propio idioma, de las palabras más fáciles y sencillas, y que podamos transmitir ese conocimiento también a nuestros clientes, de una forma fácil y sencilla, el mundo está lleno y el internet de mucha información técnica, muchísima, yo manejo esa información, pero yo quiero comunicarme con ustedes de una forma sencilla, práctica y clara, y por eso les explico con ejemplos sencillos, con elementos que consigo en la vía, en la, en el, voy caminando y se me ocurre algo, y entonces, bueno, mira, esto me sirve para explicarle a los muchachos este procedimiento, o por qué pasa este proceso, de hecho, hoy me, robándome las, ayer, eso fue ayer, robándome las ramitas esas, pues, me, la señora se molestó y me regañó, y le expliqué que eso era una explicación de sobre pelos y nudos, y me dice que tiene que ver mis matas con los pelos y los nudos, es una locura, ¿no? Entonces, bueno, les agradezco los gestos de cariño y de agradecimiento por el material que estoy comprando a ustedes la semana pasada, ¿verdad? Y esta semana que les compartí este, que parece una locura, parece muy sencillo, ¿verdad? Pero me tomé mi tiempo en ingeniarme esto para explicárselo de la manera fácil. Así que, bueno, eso va a quedar grabado, compartanlo, y vienen temas mucho más interesantes y mucho más técnicos, vienen algunos temas que nos van a interesar, como los cortes, ¿verdad? Voy a compartir con ustedes otros cortes, otras técnicas usadas por mí, y que sin ningún tipo de egoísmo y mezquindad, quiero compartírselas de la manera más abierta. Gracias por su atención, y aquí les dejo un pedacito de lo que hicimos para este video. Gracias por ver el video.